Hola amigos, estoy con el Capi, ustedes lo conocen, con el capellán Rochi. Quiero saludarlos, hoy estoy acá en Cusagasugá, Dinamarca. Saludar a todos los amigos de La Guajira, de Cesar, de Safranca, de la costa colombiana. Los saludo con todo el cariño y respeto y el agradecimiento de siempre. Estamos trabajando, estamos trabajando con mucha gallardía, con entusiasmo. No se nos olvide la marcha del 19 de julio. Vamos a mostrar el civismo de siempre, para decirle a este gobierno que está haciendo las cosas mal. Aprovecho este video para invitar a todos los colombianos, apoyar a nuestros candidatos metrales de La Reserva, hombres y mujeres comprometidos con este país. Y una cosa muy especial, nuestros metrales no están buscando trabajo. Ellos lo que quieren es seguir sirviendo. Ya tienen asegurada la asignación de retiro, la salud y la seguridad social de sus familias. Ellos no se levantaron pensando qué querían hacer o qué quieren hacer. No, quieren seguir sirviendo. Por eso es una plena garantía que hagan las cosas bien. Hombres institucionales, Dios los bendiga a una rosa. Gracias, que va a decir que hagan las cosas bien.